Y esto suena para tu señor Yo tengo paz, yo tengo amor, yo tengo gozo Lo tengo todo porque Cristo vive en mí Y nadie se quede sin recibir su gozo Gozando por aquí, gozando por allá Gozando por aquí, gozando por allá Oye, como digo yo Que suena el hermoso es el que suena Y ahora todos levantando las manos Y alabando aquel que vive Pero con gozo Y esto es pa' gozar Si tú quieres gozo Pégate de Jehová Si tú quieres bendición Pégate de Jehová Si quieres liberación Pégate de Jehová Si quieres prosperidad Pégate de Jehová Yo estoy contento, yo soy feliz Yo estoy gozoso porque Cristo vive en mí Yo estoy contento, yo soy feliz Yo estoy gozoso porque Cristo vive en mí Que nadie hoy se quede sin recibir su gozo Que nadie hoy se quede sin recibir su gozo Alabando por aquí, alabando por allá Alabando por aquí, alabando por allá Gozando por aquí, gozando por aquí, gozando por allá A gozar todos con visión hermosa Oye brother, y esos saxofones A la mano adiós Pero con mi mano ¡Vamos! ¡Vamos! V.O.O.I. ¡Gracias! ¡Gracias!